Estamos en Brown 1025, en Caden Aberturas. Charlamos un rato con Dante Zuris, que nos cuenta sobre las características de los diferentes tipos de aberturas que comercializan. Caden es una empresa familiar del año 68, el mes de octubre, lo cual después de un tiempo prolongado, se divide la sociedad y queda, a nombre mío, desde el año 86 a la fecha. Pero sí estoy del año 73, en este local, donde comercializamos aberturas, arrancó siendo materiales de construcción y nos dedicamos a lo que es aberturas en general. Pero en síntesis, una empresa familiar, particularmente hoy, en lo que respecta al negocio, es titularidad propia mía. Bueno, el tipo de aberturas en general, nosotros usamos, digamos, todas las aberturas que nosotros comercializamos son tres firmas importantes de Buenos Aires, lo cual es Gromanti, que se dedica a todo lo que es puertas, placas, interiores. Después está la línea Artestamp, que se dedica exclusivamente a todo lo que es chapa pintada a horno, que es la última creación para competir con el aluminio. Y, posteriormente, Ochipinti, que es otra firma similar a Artestamp, que no se dedica a pintar, pero tiene muy buena carpintería de chapa. Es decir, estamos entre lo que es interiores, en madera, en marco madera o marco de chapa, y, posteriormente, tenemos todo lo que es abertura de chapa y aluminio, que es el fuerte nuestro, las aberturas de aluminio propiamente hechos, porque las podemos hacer a medida. Las aberturas de chapa, tenemos dos líneas, ¿sí? Artestamp y Ochipinti. Lo que hace Artestamp hoy es una línea que galvaniza la chapa y la pinta a horno, con un trabajo especial de horno a 200 grados, lo cual hace que tenga una durabilidad en el tiempo mucho mayor que la chapa convencional. Eso hace que el tratamiento sea pintado por dentro y por fuera, lo que también hace que no se oxide de adentro para afuera por el puliretano expandido. Al estar inyectadas, tienen ese tema que la transpiración, calor frío, haga que se pique. En este caso no, y tiene otra particularidad de que es burleteado de goma perimetral y con todo su raje, digamos, barrales de acero, inoxidable, medias manijas, de seguridad con tres cerraduras multipunto, que hoy es un tema fundamental en el tema... Tenemos varias líneas, digamos, de aberturas de seguridad como para frente de casas importadas y nacionales, nacionales de la línea Ochipinti y Artestamp. De la línea Artestamp tiene el sistema multipunto, que funciona tres cerraduras a la vez en una sola llave y también tenemos la línea de cinco cerraduras de línea importada, que funciona también con multipunto de una sola vuelta. También hay más económica, que son tres cerraduras con la misma combinación, que son dos cerrojos arriba, o sea, perdón, un cerrojo arriba, otro abajo y una central. Es decir, hay para todo gusto, por así decirlo, entre 6 y 12 mil pesos, toda la gama de puertas de seguridad. Luego también hay la parte de aluminio, que es la que, bueno, nosotros dedicamos un poquito a ese tema. También trabajamos en la línea Herrero, que es de una prestación simple y de alta prestación hasta Módena. Módena para nosotros es una línea excelente, que hace que lleguemos no tan arriba, sino a una línea media con muy alta prestación, que es Módena, y no llegar hasta 30 New, que es otro tema. Sí, Módena tenemos líneas, digamos, al tipo patagónica, que hoy se usa mucho, que es el paño fijo con luceras de abrir, el sistema compacto, que es el taparroyo con cortina de aluminio, y también tenemos toda la línea de puertas módenas, paños fijos, y además todo lo que sea la parte de vidrios, que es vidrios comunes, como vidrios DBH, vidrios cámaras. Eso es todo fabricado por nosotros. Es decir, hacemos que toda esa abertura salga, o con mosquiteros, o con vidrios comunes o vidrios cámaras, y de alta prestación, o de media prestación, estándar, que pueden ser corredizas de abrir, en fin, toda la gama de aluminio, hasta Módena, hasta esa línea, que para nosotros es una línea que anda perfecta. Fuerte interiores, en lo que es interior puede venir línea Gromanti con marco chapa, liviano, marco chapa 18, marco en pino o marco de cambará, que es una madera dura que es de muy buena prestación, y después está viniendo marco de aluminio, que es lo que más se está vendiendo hoy. Porque no se pica, no tiene el óxido normal de la chapa, ¿no? Pero bueno, marco chapa, marco maderas y corredizas de embutir, obviamente, y frente de placares es lo que trabajamos como para interiores. Ahí está también el frente de placar integrado, que no es el estilo antiguo del frente de placar marco o hoja corrediza con marco de chapa, sino son dos hojas corredizas que llevan un riel arriba y otro abajo de aluminio, y con eso solo alcanza para hacer un frente y hacerlo después los interiores. Se está usando mucho los edificios y departamentos, se está entrando en muy buena, digamos, diseño nuevo como para cambiar un poco el placar antiguo. Bueno, tenemos una página que es de Facebook, es decir, que pueden entrar a la página de Facebook donde nos sacamos mucha fotografía y siempre la estamos actualizando. Y bueno, en la calle Brown 1025, hace 48 años, y gracias a ustedes por difundir justamente este rubro, que sabemos que es amplio, que hay muchos, pero bueno, hacen un aporte importantísimo para que nosotros sigamos estando, vendiendo aberturas en Bahía Blanca. Así que muchísimas gracias a ustedes por todo dar el programa que me parece fantástica la idea. Cadem Aberturas, representantes de afamadas marcas de aberturas metálicas, aberturas de aluminio estándar y a medida, con vidrios simples o DBH. La calidad y la experiencia de 47 años nos avalan. Cadem Aberturas, Brown 1025.